Estamos con Eva y Santa en la cama del Recio, que no sé si esto es un poco surrealista, ¿no? Esto es un poco profanación. ¿Habías estado alguna vez aquí? ¿Qué sabías? En la cama, quiero decir. ¿En esta cama en concreto? O sea, en la cama del Recio, ¿quieres decir? No, en la cama del Recio no. ¿Cómo llevas esto de estar en la cama del Recio, ahí con la cruz, con todo este atuendo tan actual? Bueno, pues a mí me gusta. Es como transportarte a otra época. Cuéntame cómo pasó. Como en Cuéntame. Es como un poco religioso el ambiente. Bueno, profanadamente religioso. Te hemos traído aquí porque ahora eres un poco autora de relatos eróticos, ¿no? Eres la nueva escritora de A los 50 Sombras de Grey. Sí, sí, sí. Estoy, vamos, en la cresta de la ola. He encontrado un filón maravilloso, bueno, Maite Figueroa ha encontrado un filón maravilloso, que es la lectura, o sea, la escritura erótica. Y entonces está muy, muy creativa y, bueno, y no tanto. Hasta ahí puedo leer. Hemos estado viendo a los cookies en las últimas temporadas muy mal, porque ya la cosa empezó que no tenían mucho dinero, pero ya fueron cayendo hasta límites insospechados, acabando casi en la indigencia, en la cárcel. Y por fin tenemos el golpe de suerte. ¿Cómo van a vivir este golpe repentino? Pues imagínate, cuando tú estás en la absoluta miseria y de repente vuelves a encontrar el éxito y el dinero, y más estos personajes, sobre todo yo hablo por mi personaje, pues claro, se te viene el mundo arriba y todo el potencial que tenías ahí escondido y la frustración que tenías, pues se potencia. Con lo cual es absolutamente insoportable, claro. Vamos a recuperar a la Maite un poco de las primeras temporadas, que estaba todo el rato con la tarjeta pasando y comprándose de todo, ¿no? Sí, es Maite Figueroa en esencia. ¿Cómo va a ser esta relación con Amador? Porque vimos ahí un poco que se sinceraron en la última temporada, al final, como no firmo, un documento que querías hacerle ahí, un chanchullo para que se quedase sin nada. Pareció como que, no que volvían, pero sí que iba a haber un acercamiento. ¿Cómo va a evolucionar esto? Bueno, ya sabes que nuestra eterna dicotomía es esa, ni contigo ni sin ti. Lo que pasa es que en esta temporada van a llegar a un pacto. Y entonces ese pacto es un poco como que ella le mantiene y mantiene su tren de vida para que la deje en paz. Pero luego pasan muchísimas cosas. Es decir, ya sabes que siempre Amador es imprevisible y las reacciones de Maite son siempre un poco extremas, ¿no? Entonces van a pasar muchas cosas. También es verdad que Amador inicia una nueva relación con el personaje de Yoli, que es Miren Iván Guren. Entonces ahí van a pasar muchas cosas. Maite también tiene sus historias y sus líos, porque evidentemente necesita tener fuentes de las que beber para nutrir su imaginario de escritora, ¿no? Ahora que ya tenéis una buena situación económica, ¿vamos a tener de nuevo a los cuquitos por Mirador de Montepinar? ¿A los cuatro? Sí, sí. Los peques van a estar por aquí siempre rondando y van a tener unas tramas muy divertidas. Vamos a ver ya a Carlota, que ya la hemos visto, que ya está muy mayor, con tramas de adolescente por ahí. Sí, claro. Carlota es un poco una Maite Figueroa en pequeñito, ¿no? Es una minicuquia en pequeñito. Y claro, está en esa edad adolescente, rebelde y va a haber alguna trama y algún choque entre los trenes. Esta temporada vamos a vivir también el regreso, bueno, realmente es su primera vez en la casa vecina, de Luis Merlo, que estuviste con él en Aquí no hay quien viva, que has trabajado mucho con la familia Merlo. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Pues mira, yo es que a Luis lo quiero mucho, muchísimo, porque nos conocimos en una función de teatro que fue mi primera función profesional y después seguí trabajando con ellos y con la familia, con casi toda la familia. Entonces a mí Luis siempre me ha traído muy buena suerte, es decir, siempre los Merlo me han traído muy buena suerte. El reencontro ha sido estupendo, es que realmente estaba ahora hablando con él en maquillaje y es que parece que nos hemos visto ayer. O sea, tenemos una relación, nosotros cuando nos coincidimos trabajando vamos sabiendo el uno del otro o de vez en cuando nos encontramos, ¿no? Pero no somos los típicos amigos que quedan y que hacen un seguimiento de vida o comparten muchas cosas, pero siempre que nos encontramos nos hace mucha ilusión porque tenemos muchas cosas en común, de pasado, de trabajo, cosas que hemos vivido. Y entonces nos da mucha alegría y es como que nos reconocemos y nos volvemos a reencontrar como si nada hubiera pasado. Con otros compañeros que se han incorporado, que también eran de Aquí no hay quien viva, se han hecho algunos guiños para recordar al espectador algo de Aquí no hay quien viva. ¿Va a ocurrir esto un poquito también con Eva, tu pasajera, con Bea y con Mauri? Sí, hay algún pequeño guiño, muy sutil, que es lo que yo creo que es lo más divertido, es de lo que se trata, pero sí, sí, ya lo veréis. ¿Algo más que puedas adelantarnos esta temporada? Pues es muy interesante ahora la convivencia en la casa porque convivo con la Chusa, que es el personaje que interpreta a Paz Padilla y tenemos una relación también muy divertida. Es una ocupa un poco, ¿no? Es una ocupa, pero la hemos reciclado y la he convertido en la chacha. Entonces, de alguna manera, la relación entre la señora Maite, que está muy potenciada por su éxito y todo esto, y la Chusa, que es ese ser que es una ex-junkie, ¿no? Bueno, desastrosa, con los niños y con Amador, se están formando ahí unos triángulos y unas figuras geométricas muy, muy divertidas, con muchas puntas. Pinta muy bien, la verdad, la trama de los cookies esta temporada. ¿Y tú crees que aún queda serie para rato, o tú que llevas ya tantísimo tiempo con los caballeros desde Aquí no hay que viva, crees que ya ha llegado o ya está próximo el final de las comunidades de vecinos? Mira, yo creo que, voy a decir una cosa que a lo mejor suena tópico, porque no es vender esta temporada, pero yo estoy muy sorprendida de lo que está ocurriendo con la novena temporada desde que empezaron a llegar los guiones. Y es que los recursos que tienen los guionistas, el equipo de guionistas, y cómo se está enfocando la temporada, es tan novedoso, es tan divertido, que yo creo que queda para rato lo que ellos quieran que quede y nosotros. Pero, desde luego, yo hablo por mí, esta temporada está siendo creativa, fácil, con muchísimas novedades. Yo me lo estoy pasando francamente bien. Ahora mismo te podría decir que es la que más me gusta. Eso lo decís siempre. Lo decimos siempre, porque es verdad que está muy viva. Y entonces, como cada temporada nos sorprenden con cosas, pero es que esta temporada, para mí, por ejemplo, como personaje, con todo lo que me está pasando, está siendo muy grata. Y luego estamos grabando de una manera muy fácil, muy divertida, todo fluye. No sé, es una temporada bastante mágica. Además de La Casa Vecina, ¿tienes más proyectos? ¿Te vas a decantar un poquito como Maite por escribir relatos eróticos? Yo creo que no sería una buena solución profesional para mí, ¿eh? No, no, no. ¿Infantiles mejor? Infantiles, pues infantil, tipo Gloria Fuertes. El porco es muy serafín. No, mis proyectos profesionales siempre van un poco de la mano del teatro, ¿no? Y esta temporada también he hecho alguna participación en otra serie, porque siempre orearte un poco viene bien. ¿En qué serie? Pues mira, en la de José Mota. Voy a grabar un capítulo. ¿El hombre de tu vida? El hombre de tu vida, sí. Lo grabo la semana que viene y me hace mucha ilusión. ¿Estáis jugando allí todos los de La Casa Vecina? Porque Macarena Gómez también está allí. También, también, también ha hecho uno. Pero es una cosa que te hace mucha ilusión, porque de repente tienes otro personaje, ¿no? Dentro de otra serie, con otro contexto y eso siempre es muy motivador. Y luego yo siempre he ligado al teatro, ya sabes. He estado haciendo microteatro por dinero hace poco, una semana. He hecho una lectura dramatizada en el Salón del Libro Internacional del Matadero. Y siempre que puedo hago estas escapadas, cortometrajes también. ¿Cine? Bueno, el cine ya llegará. Yo estoy proyectando. A mí me apetece mucho hacer cine. ¿Con qué director te gustaría? Pues mira, me gusta muchísimo Julio Medem, pero me gusta mucho Mariano Barroso. Hay muchos directores españoles muy interesantes. ¿Ahora va a ser Lucía y el Sexo 2? ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, lo sabes todo. ¿Te gustaría participar? ¿Ser quién? ¿El 2 o el Sexo? No lo sé, lo que tú quieras. Lucía no creo que sea. Sí, claro, que me gustaría, claro. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte con la temporada. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.